¡Hola chicos! ¡La espalda! Te reí si no entiendo si es mí Me besas y después no pasa nada ¿Para qué busques estar conmigo? Ya te dije que no quiero ser tu amigo Así termina lo que nunca empezó Así termina lo que ya se terminó Quiero que te saques la ropa No quiero tus problemas Si no me vas a dar nada Mejor no me compliques Te alejas y no entiendo si es tú a mí Me llamas y decís que quieres verme Me ignoras mirando la TV Mis amigos me preguntan y no sé No quiero ser mi novio No quiero ser mi padre Me aburre tu inocencia Me harto tu sonrisa Quiero que te saques la ropa No quiero tus problemas Si no me vas a dar nada Mejor no me compliques Quiero que te saques la ropa No quiero tus problemas Si no me vas a dar nada Mejor no me compliques Necesito que el ánimo me desfile Sos muy joven y no sabes mentir Te digo lo que siento y para qué Te pones a llorar cuanto lo siento Te enamoraste de una estrella de bella Te daré poder ser mi padre Te daré poder ser mi padre Te daré poder ser mi padre Quiero que te saques la ropa Quiero que te saques la ropa Quiero que te saques la ropa No quiero tus problemas Si no me vas a dar nada Mejor no me compliques Quiero que te saques la ropa 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 Gracias.